Afonso Magadanes, uno de los principales líderes comunistas. Cuando él no está aquí, nosotros vamos a eliminar el comunismo en Cuba. ¿Qué quieren de ellos? Nosotros queremos que ustedes terminen la dirección de Afonso Magadanes. Tú estás pidiendo para Incepción. Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes. Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes. Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes. Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes. Afonso Magadanes, uno de los principales líderes de Afonso Magadanes. Gracias por ver el video